Los compradores insatisfechos podrán hacer sus denuncias mediante un libro de quejas electrónico que pondrá a disposición la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco la segunda semana de noviembre. Como parte de su proceso de modernización, anunciaron las autoridades de la entidad. Y ahora nosotros vamos a modernizarlos con unos procesos más simples que vamos a reducir 30 campos para interponer la queja. Vamos a aperturar medios de pruebas por medio de la web y una app que les voy a ampliar ahorita. Vamos a tener procesos de conciliación electrónicos. Eso quiere decir que ya no hay necesidad de que las dos personas se junten en un espacio físico sino que va a ser por medio de la web. Vamos a tener Diaco al alcance de la mano por medio de la app y vamos a tener un libro de quejas electrónico. Eso quiere decir que ya no va a ser necesario que coloquemos la queja en el libro de quejas que está en cada comercio, sino que lo vamos a poder hacer desde nuestro teléfono. Esto por medio de una aplicación que todos los guatemaltecos van a poder descargar ya sea por medio de sistema Android o iOS para Apple. Si los negocios no resuelven en 10 días, la Diaco interviene, indicó Pereira. En el apartado de quejas se podrán ver las estadísticas de los casos y en el de los precios. La población podrá consultar los costos de referencia de la canasta básica alimentaria. Hasta inclusive vamos a poder escanear por medio de códigos QR. Al momento de tomarle una fotografía al código QR, ya nos aparece si logramos ver la parte de arriba que califique su queja para el negocio y ahí nos aparece un número de NIT. Si le damos ahí OK, ya nos aparece, si le damos clic a negocios, por favor, ya nos aparecen los datos de ese negocio que nosotros escaneamos por medio de QR. Anualmente la Diaco revisa 16 mil libros de quejas, registra 8 mil denuncias, de las cuales resuelve el 75% mediante la vía conciliatoria, resaltó el funcionario. Para TSEA TV informó Noé Pérez.